Yo pregunto a los presentes si no se ha puesto a pensar. Hola, ¿cómo están compañeros de Argentina? Aquí otra vez, grabándoles un audio, contándoles un poquito qué ha sucedido esta semana. Que este gobierno tiene la facilidad de complicarnos las vidas toda la semana y dar noticias terribles, hasta yo diría indignantes. Todos los días. No hay un día donde no tengamos una noticia terrible. El lunes, como corresponde, me vacuné. Se abrió la etapa de vacunación para mi edad, último momento, y fui y me vacuné, como corresponde. Aunque ellos digan que los frenteamplistas no quieren, no sé de dónde sacaron eso, porque nos pegan por todo. Y bueno, cumplí con mi deber, no solo por mí, sino por el entorno, por mis compañeros, de vacunarme. Por lo menos la primera dosis y en abril me daré la segunda. Pero lo importante, diría yo, lo que me parece fundamental contarles, es que después del lunes han sucedido cosas increíbles. La primera, un almuerzo del ministro de Relaciones Exteriores, con la ministra de Economía y aparentemente algunos más, algunos hablan de 10, en el que, por comer milanesas y comer puré, la cuenta de esa comida era de 38 mil pesos, que son unos 800 dólares. Cuando el escándalo surgió y en todas las redes nos enteramos de esto, el ministro de Relaciones Exteriores dijo, no entiendo por qué cobraron esto, era una compra directa, y según él pagaba la factura, eso lo veremos. La iba a pagar él. Pero al otro día, al otro día, compraron unas engrampadoras que tenían un costo casi quirisorio, 400 dólares cada una. Más de 4 mil dólares en engrampadoras, las engrampadoras más caras del mundo, no sé. Deben inclusive tener una computadora adentro para tener ese costo. Tampoco sabe por qué. Y también fue una compra directa. No hubo licitación ni nada que se le parezca. Enseguida, después, el miércoles, surge que Antel, en compra directa también, compra unas escaleras para Antel, que cada una de ellas tenía un costo de 2.380 dólares. Esas escaleras nos debían llevar al cielo, porque realmente no sé dónde compra esta gente. De verdad no sé dónde compra, en realidad. Y discúlpenme, son dudas razonables. Cuando uno hace una compra directa de esta, y esos son los costos, nos da para pensar, y mucho, que quiénes son los que las venden, ¿verdad? Y luego de esto surge, en búsqueda, un diario semanario de este país, una conversación grabada, que luego fue enviada, entre otros, a búsqueda, pero supongo que más gente, de quien era director, en ACE, en los servicios de salud pública, que no era el presidente, sino que estaba en el directorio, en el vocal, en el que se despacha con cosas tan graves como decir que salud pública estaba lleno de frenteamplistas, y yo tengo que decir, y sí, somos el 50% de la población, así que frenteamplistas en salud pública tiene que haber, como que eso fuera un defecto. Lo importante es si son buenos funcionarios, no lo que votan. La segunda cosa que dice el señor, que entonces tuvo que empezar a sacar gente, porque había que poner a sus amigos, y entonces generó 135 cargos, según él, para Cabildo Abierto. Pero la tercera y la más grave que dice es que él habló con el presidente de ACE, Cipriani, que es del Partido Nacional, y para presionar lo que le permitiera tomar decisiones, entre ellas el poder otorgar cargos a sus amigos, le dijo que si no negociaban y le permitía tener esos cargos, no iba a mandar medicación a las policlínicas de la Costa de Oro, es decir, de Canelones, y cuando la gente estuviera muy enojada porque los medicamentos no llegaban, iba a llamar a la prensa y entonces ahí iba a tener un problema. Y con eso extorsionó, según él, al presidente de ACE, a Cipriani, para que le permitiera hacer lo que quisiera dentro de salud pública. Eso es indignante, es avergonzante. Yo diría que es hasta para una denuncia penal, porque esas cosas no se pueden hacer. No se puede poner en riesgo la salud de la población y la medicación de la población porque quiere un cargo. A ver, no tienen vergüenza, porque a esta altura no se puede decir otra cosa, no tienen vergüenza, compran cosas a sobrecosto, extorsionan para tener cargos, y después, obviamente, después de toda esta situación que hasta a esta altura uno no lo puede entender, de verdad, lo piensa, lo cuenta y dice, no, no, no están hablando del Uruguay. Sí, 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 señores, estamos hablando del Uruguay. El Uruguay gobernado por esta gente. Manini Ríos, que es quien lidera Cabildo Abierto, le pide la renuncia porque el presidente le pidió que la pidiera, y dice además que le agradece porque fue uno de los mejores funcionarios de salud pública. De verdad, me estás jodiendo, Manini, me estás jodiendo. Mejor funcionario de salud pública. Un tipo que dice que mete para adentro a 135 porque simplemente tienen su afiliación política, pero además agrega que extorsiona a quien es director de ACE, para que si no le deja meter esos cargos, entonces la gente se va a quedar sin medicamento y se puede enfermar y se puede morir. Eso es el mejor funcionario para él. Y que simplemente le pidió la renuncia porque grabaron la conversación que era privada, que eso es lo vergonzoso. No, no, señores, lo vergonzoso es lo que declaró. Eso es lo vergonzoso. Y el presidente de la República, la misma línea, cree que con haberlo pedido la renuncia está todo solucionado. El Frente Amplio está evaluando todo esto. Esto no puede quedar así. No puede quedar así porque si queda así somos cómplices de cosas que jamás sucedieron durante 15 años. Jamás en la vida pasó una cosa de esta. Nunca. Al contrario, buscábamos precios para que fuera más barato. Tratábamos de resolver con licitaciones, con llamado a precios. Lo que corresponde es así que funciona la democracia. Y es así que se transparenta la gestión. La gestión se transparenta si existe la posibilidad de tener para elegir en distintos precios. Y extorsionar con medicamentos, por favor. Con razón. En la mayoría de las policlínicas hoy no hay medicamentos, porque eso también es cierto. Y bueno, no es que sea mal pensada, pero da para pensar. Por eso, esta semana hubo coronavirus en el Palacio y nos tuvimos que ir. Seguramente la semana que viene no existan sesiones. Están desalojando asentamientos, están haciendo cualquier cosa. Y nos van a encontrar fuertes y juntos, pensando estrategias de salida, pensando qué vamos a hacer con esto, porque esto sí no puede quedar así. Y después dicen que nosotros no nos conforma nada, que siempre estamos quejándonos de lo que hacen. Y sí, señores, nos vamos a quejar, y no solo nos vamos a quejar, vamos a actuar en consecuencia, que es lo que corresponde. Por eso, sigan con nosotros, apoyennos, escúchenos, denuncien, denuncien que eso nos ayuda a soportar esta vergüenza que tenemos como gobierno. Un abrazo grande. Nos hablamos la semana que viene.